También necesitamos instituciones que sean dignas y que estén dignificadas por nuestro gobierno, por nuestras propias instituciones. Hoy es un día muy importante y por eso creo que es de justicia, nunca mejor dicho, empezar celebrando ese indulto parcial que le hemos concedido a María Sevilla y la voluntad de este gobierno cada vez más firme para proteger a todas las madres protectoras y por tanto que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. En este caso le debíamos ese indulto parcial a María Sevilla y creo que es otra nueva victoria de las feministas.